Rapping y la B The new is back Oye Mr. Why Come on, let's go Sentir tu cuerpo, tu movimiento Sobrando la cintura, tocando el suelo Un ritmo caliente, pa' toda la gente Moviendo las caderas, este es el juego Sentir tu cuerpo, tu movimiento Sobrando la cintura, tocando el suelo Un ritmo caliente, pa' toda la gente Moviendo las caderas, este es el juego Oye Lady, vente pa' acá No se me escondan las pistas y atrás La luz se brilla, un vaso, un trago Que lo que quieres, yo se lo pago Loco, tú me tienes mami Bailando rumba en el party Una piel canela bien suave Una larga noche y no pare Un momento muy sensual Es sentir tu cuerpo sin parar Que me lleva al cielo sin pensar Esta noche vamos a rumbear Sentir tu cuerpo, tu movimiento Sobrando la cintura, tocando el suelo Un ritmo caliente, pa' toda la gente Moviendo las caderas, este es el cielo Moverlo tú, moverlo yo Déjate mi cuerpo que aquí mando yo Lo que eres tú, lo quiero yo Deja el miedo, va a empezar la rumba Lo que tú quieres Rumba Lo que te gusta Zumba Vamos a bailar la zumba, que zumba, que zumba Que fla Un movimiento muy sensual Es sentir tu cuerpo sin parar Que me lleva al cielo sin pensar Esta noche vamos a rumbear Sentir tu cuerpo, tu movimiento Soltando la cintura, tocando el suelo Un ritmo caliente, pa' toda la gente Moviendo las caderas, este es el cielo Moviendo las caderas Moviendo las caderas, moviendo las caderas Este es el juego Moviendo las caderas, moviendo las caderas Moviendo las caderas, este es el juego Sentir tu cuerpo, tu movimiento Soltando la cintura, tocando el suelo Un ritmo caliente, pa' toda la gente Moviendo las caderas, este es el juego Sentir tu cuerpo, tu movimiento Chotando la cintura, tocando el suelo Un ritmo caliente, pa' toda la gente Moviendo las caderas, este es el cielo Un ritmo caliente, pa' toda la gente